El 19 de septiembre del año 2005 queda constituido en Cuba el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias. Es una organización que hasta hoy no tiene precedentes en el mundo. El contingente se formó después que el gobierno de Estados Unidos rechazara el ofrecimiento que le hizo Cuba de enviar 1.586 profesionales de la salud para asistir a la población norteamericana afectada por el huracán Katrina. Su objetivo no es solo apoyar a una nación determinada, no, sino cooperar de inmediato con su personal especialmente entrenado, con cualquier país que sufre una catástrofe como grandes azotes de huracanes, inundaciones u otros fenómenos naturales de esa gravedad. Además de epidemias que constituyen verdaderos desastres naturales y sociales, incluyendo el territorio nacional. Este contingente lleva el nombre de Brigada Emergente Henry Riff, bautizado así en honor a un legendario estadounidense que cayó en combate durante la guerra por la independencia de Cuba en 1876. Desde su creación ha estado con 28 brigadas en 22 países. Más de 7.950 profesionales han enfrentado efectos de 16 inundaciones, 8 huracanes, 8 terremotos y 4 epidemias. Y, cabe resaltar, las tres brigadas que enfrentaron el ébola en el África Occidental. Esta brigada está formada bajo los principios de solidaridad e internacionalismo guiado por el faro del pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Gracias. 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 Gracias.